Mi nombre es Rolando Alvarado Alvaro. Yo desde que tenía como 13, 14 años, más o menos andamos como unos 38, 39 años, desde principios de casa, desde que era un adolescente, empecé con el arte de la carreta. Entonces, el diseño siempre, siempre hay algo diferente, porque como es un trabajo a mano, ninguna carreta es igual, pero siempre cada artista tiene su propia manera de hacerlo. Hay artistas muy buenos, más delicaditos, más finos, otros son más rústicos, pero cada uno tiene su propia identidad y su propia manera de hacer sus colochos. Entonces, siempre, nunca una carreta va a ser igual a otra. El tema de los colochos de la carreta es, que, bueno, significa mucho porque es algo que nos simplifica a los costarricenses, como hacer alegría, el color, siempre colores rojos, vivos, y también se mezcla mucho lo que es la naturaleza de Costa Rica. Digamos, con lo que es lo verde, con lo que representa lo que tenemos, nuestra naturaleza, donde usted ve un símbolo de una carreta, usted dice, eso es Costa Rica, y eso tenemos que aguantar.